Restaurante El Gamonal, cocina mediterránea en San Pedro de Alcántara. Disponemos de modernos y acogedores salones para todo tipo de celebraciones, bodas, comuniones. Visítanos y disfruta de los mejores platos de la cocina tradicional española. Carnes, pescados a la brasa y platos de la temporada que te sorprenderán. Reserva en el 952-78-9921 o en el 638-05-8136. Estamos en la avenida Lorenzo Morito Romero San Pedro de Alcántara. El equipo del Gamonal os desea unas felices fiestas. Y bueno, ya sí vamos a empezar con temas de actualidad. Nos encontramos aquí en un sitio muy bonito, que es un restaurante emblemático de San Pedro. Lo lleva la familia Romero, se trata del Gamona, como estáis viendo. Y hoy vamos a empezar con un tema fuerte. Y este tema, el que vamos a empezar hoy, es la peña flamenca. Y si estamos en feria, hemos vivido ferias y vamos a hacer una especial feria, pues no podía faltar la peña flamenca en estos reportajes. Y además es que son personas divinas, personas que aman el cante, que apuestan por las tradiciones y esas cosas hay que defenderlas. Y cuando dicen, vamos a hacer algo a la peña flamenca, ahí estamos nosotros también para dar difusión de ellos. Hoy tiene su almuerzo, que es un almuerzo anual. Lo hace siempre en esta época, en la feria. Y lo celebran aquí. Este escenario ya se repite durante varios años. Pero los artistas invitados son otros, que los vamos a ver a continuación. Vamos a hablar con la madrina saliente, la madrina entrante, que también la vamos a conocer hoy, que se dará a conocer hoy. Bueno, son fabulosos, el presidente, Juan Galán y todos ellos. También nos olvidamos, llevamos la lotería, que la llevan todos los años. Que el año pasado estuvimos a puntito, a puntito de que tocara. A ver este año, tenemos una lotería también muy bonita, que termina en siete. A ver lo que pasa este año. Bueno, yo creo que sí, que esta ya va a ser la definitiva. Recordamos mucho al señor Álvarez, que estaba también ahí. Pero bueno, ellos han seguido manteniendo ese espíritu y todas las fiestas y todos los conciertos que hacen, bueno, todos los artistas que traen en diferentes épocas. Y muy bien, la verdad es que estupendo. Un 10, un 11, me falta el número para darle nota, porque lo hacen genial. Así que a seguir adelante. Y nosotros empezamos ya con este tema, abrir boca ya, ¿no? Vamos a abrir boca ya por este programa. Y vamos a las entrevistas, el cante, todo. Porque la peña flamenca se merece este reportaje. Y a todos los que os guste el flamenco y tal, pues animaros a que sigáis apoyándolo. Entrevistamos en este día, que estamos todavía en la coletilla ya de la feria, a una gran artista, se trata de María Barea, que es una artistaza. Nos encanta su voz, su simpatía. Es que lo tiene todo bonito y encima ya la voz ya va a rematar todo, ¿no? Bueno, madrina de la peña flamenca del año pasado, ¿no? Será la madrina saliente este año, la mosca de la turma. Sí, buenas tardes. Pues nada, ¿cómo ha ido la feria? ¿Cómo ha estado? Estamos en ello. Todavía muchas actuaciones, gracias a Dios, con el coro, después individual. Hice una tardecita flamenca con los abuelos, encantador. Vaya, todo muy, muy, muy bien. Y nada, pues otro año aquí con ustedes. Bueno, que este año había hecho una feria muy especial, porque también había homenajeado a los ya homenajeados, que además de pregoneros, estuvieron ahí en el escenario y lo hacen fenomenal, que es el dúo Arenal, que lo queremos todos muchísimo. Y este año he vestido vosotros también un detallazo con ellos, ¿no? Pues sí, yo pienso que se quedaron muy contentos, porque nuestro componente guitarrista José Antonio les compuso una sevillana, a la cual nosotros tuvimos la oportunidad de cantarle, y se quedaron muy contentos. Le hicimos también, se la enmarcamos a su sevillana con una foto de ellos, y la verdad es que se han quedado muy contentos. No te voy a pedir que me la cante, pero ¿de qué habla la letra? Pues habla de ellos, de su triunfo, de las canciones que ellos han dedicado al pueblo, a Marbella, de todo un poco. Su recorrido, ¿no? Sí, su recorrido. Cantado, eso tiene que ser precioso, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos a poner que creo que tenéis imágenes, tenéis algo grabado, y vamos a meter aquí, que nos lo han cedido ellos, por supuesto, para ponerlo. Y bueno, ya, como viví desde La Peña, como madrina, que ya nos va a dejar la banda, y se nombrará a otra madrina, que ahora la conoceremos, la dará a conocer, ¿qué consejo le vas a dar a María Antón? Pues que disfrute, que disfrute. Yo que como soy flamenca, y yo me voy a mis clases con Ismael Rueda, que estuve con Pepe Ortega, y ella se jubiló, y ahora estoy con Pepe Ortega, pues yo no sé si la que entre seguro que le gusta esto, porque si no, no vendría. Y nada, que disfrute, que disfrute mucho de los flamencos, que disfrute de lo que quede de feria. Bueno, también vamos a escuchar la actuación, que me estabas tú comentando, que es tu profe, que va a actuar, ¿no? Cuéntame, cuéntame. Bueno, es guitarrista, es ahora nuevo de La Peña Flamenca, pues como te he dicho, que ya Pepe Ortega, pues, se jubiló, y tenemos ahora este fenómeno, Ismael Rueda, y ya lo escucharéis, que para mí es estupendo. Pues vamos a vivir estos momentos, que son únicos con La Peña, con vosotros, que tenéis todo el ánimo, nos lo transmitís, y lo pasamos muy bien cuando estamos a vuestro lado. Así que gracias por atendernos siempre con esa simpatía, y que sigas este arte tuyo que tienes, que lo escuchemos mucho, mucho, mucho. Gracias. Nada, gracias siempre a vosotros. Un beso. La Peña Flamenca La Peña Flamenca La Peña Flamenca Cuando los años en feria lo podemos escuchar Lo podemos escuchar Todos los años en feria lo podemos escuchar Todos los años en feria lo podemos escuchar Todos los años en feria lo podemos escuchar ¡Vamos! 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 Antonio, saludamos a Antonio, que no paran de trabajar. Hemos visto nosotros ... ¡Oh esta familia! Esto es familia y más que familia, porque lo que ellos son aquí en El Gamoná es cómo se come, pero esto lleva ya los de su padre. Vamos a felicitar aquí al teniente alcalde por la freda tan buena que ha dado aquí a San Pedro de Alcántara. Hay que felicitarme a mí, a la alcaldesa, a todo el equipo de gobierno por el magnífico trabajo que se ha realizado y qué mejor sitio para celebrarlo que aquí en la comida de la Peña Flamenca, el mejor sitio posible para celebraciones, como es El Gamoná con nuestro amigo Antonio. Bueno, Antonio, la verdad que no paráis y aquí se hace un evento muy bonito, un evento inolvidable que nunca olvidamos, porque nosotros que repetimos la Peña Flamenca en esta ocasión, que es lo que hemos venido a celebrar con ellos, pero vosotros siempre estáis aquí también apoyando a la Peña Flamenca. Bueno, un poquito a poco más avanzando y tú sabes, estamos aquí con uniones, bautizos, Peña Flamenca, hermandad, lo que haga falta. Menos divorcio, estamos celebrando todo. Bueno, que también se celebra, ¿no? También se andará, ¿eh? También hay algunos que se lo celebran. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y que ha puesto ya la Peña Flamenca porque estas son tradiciones que no se pueden perder, además, y esto ya es forma del patrimonio. Sí, la verdad es que ten en cuenta que ellos hacen actividades durante todo el año, recordar que hacen también el Festival Flamenco, es decir, que realmente lo tenemos todos los veranos, y yo desde aquí a su junta directiva, a su presidente, hay que decir que hace una labor muy importante. Y hay que recordar que es una de las asociaciones más antiguas, San Pedro de Alcántara, y la labor que realizan en pro del flamenco y en pro de todos estos vecinos, que no solo hay que decir que son de San Pedro, no encontramos mucha gente, muchos vecinos de Benavís, de Estepona, y eso demuestra que están haciendo las cosas muy bien. Así que felicitarlos. Como has dicho, hoy no está para un cante, ¿no? Y no lo vas a hacer un cante. No, pero hay que hacer en los últimos minutos, hasta el final. El presidente, que es Juan, yo lo quiero mucho, pero yo nunca me olvido de mi amigo Paco Álvarez, que era único, que hay que decir, la Peña, Paco era único. Siempre me acuerdo de él. El espíritu que tenía ahí, lo acordamos todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que todo finaliza bien, ¿no? Que con este cante, con este cante, con este cante. Aquí estamos, vamos a estar un rato con ellos, y después vamos a seguir en el recinto ferial, porque, ¿qué es lo que te puedo decir? Yo ayer estuve en el concierto de Café Quijano, y cuando me fui de la feria, bueno, aquello parecía que se acabó el mundo, ¿no? Es decir, que increíble. Hasta las cinco de la mañana. Y yo quiero felicitar a todos los que lo hacen posible, pero muy especialmente a la policía local, a la policía nacional, porque están haciendo un despliegue de medios, de efectivos, con las cámaras de vigilancia, que yo creo que es muy importante que una celebración de este tipo, sobre todo, tenga que garantizar la seguridad. Y yo quiero felicitar a la policía local, policía nacional, protección civil, y a todos los que han hecho posible que esta feria se esté desarrollando de una forma maravillosa. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, que también son muy importantes. Bueno, aquí ya ha llegado Juan Galar, presidente de esta peña, y el teniente alcalde, que quería también felicitar por esta labor que ha hecho también con la peña. Bueno, lo he dicho anteriormente, decir que a mi amigo Juan, como presidente de la peña flamenca, a toda su junta directiva, solo podemos tener de la tenencia de la alcaldía de San Pedro palabras de agradecimiento, porque realmente es una labor que realizan todo el año en pro del flamenco, en pro de la cultura y también de la convivencia de todos sus socios, que hay que decir que no solo son de San Pedro. Tienen una parte muy importante en su corazón en Benavís y de otros municipios, y tengo que decir que nosotros, como una de las asociaciones más antiguas del municipio, vamos a estar siempre al lado porque realmente son magníficos y no tengo yo palabra de agradecimiento para la labor que ellos realizan. Bueno, la verdad es que el cariño, el agradecimiento es recíproco, porque ¿qué haría la peña flamenca si en el grupo, en este caso, de la tenencia de la alcaldía de San Pedro y Marbella? Nosotros siempre agradecidos al pie del cañón y dispuestos a que esto sea lo de siempre. La feria de San Pedro marca la pauta en lo que son los festejos. Desde niño lo viví, de momento, allá por el año 62, 63, algunos no estarían. Y desde entonces yo creo que me perdí muy pocas ferias de San Pedro. Incluso la he pasado mejor que en la Estepona, que en mi pueblo, y la de Marbella. La de Benavís también la llevo muy adentro, ¿no? De la que fui pregonero y eso sí, resaltar la labor que hace, no me canso, porque es que desde luego es para estar agradecido la atención y todo lo que necesitamos siempre a mano por parte del equipo de gobierno de Don Javier y la Delegación de Cultura. La brocha de oro se pone hoy con el almuerzo nuevo que tiene la peña flamenca. Sí, además dicen que hacemos una labor, pero ellos, la labor todavía es... Nosotros nos basamos en lo del flamenco y poco más y ellos tienen que abarcar un libro extensísimo, ¿no? Me emocioné el otro día cuando a Juan Recio se le dio esa distinción tan merecida y tan bonita, ¿no? Y lo que demuestra que se vive para el flamenco y para toda la cultura en general. Muchas gracias, Juan. A ustedes. Estaremos siempre con vosotros. Bueno, aquí entre amigos, porque son todos amigos, ponte también. Que nos diga ya lo de las ferias. Bueno, Rafael, ¿qué más te has pasado en las ferias, no? Te has pasado más, no, no, ni nada, ¿no? No te he visto. Estaba riquísimo, el tiempo estaba riquísimo. Dime, dime, dime. Tú sabes que yo no me escapo de ti. Rafael, te has pasado muy bien las ferias. ¿Cómo has visto las ferias, Rafael? Pues, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo está? Una feria que se ha hecho este año con grandes artistas como este señor, que hay que agradecérselo, ¿eh? Y la verdad es que mejor ya es imposible. Mejor es imposible. Yo a mis nietas, que es la que está yendo todos los días, le pregunto y dice, abuelo, de escándalo. ¿No hemos quedado con ganas de feria o no? ¿Tenemos ya ganas de que llegue el año que viene para otra feria? Que acabe esta, que acabe esta, que nos recuperemos. Vamos, que nos recuperemos. Sí, bueno, Rafael, el number one, el tío Pepe, de hecho, el tío Pepe, porque es el que tiene más amistad con él que el tío Pepe. Pero que el tío Pepe nos gusta a todo, él reconoce, pero nos gusta a todo el tío Pepe. Tío Pepe tiene algo especial, tiene un don especial. Argo especial, argo especial. Este hombre, por favor. Fíjate cómo será importante estar con Pepe aquí. ¿Cómo lo sabéis? Venga, pasadlo bien también en este día. Gracias. bueno vamos a hablar con josé mollano que él aquí la peña la defiende vamos a capa y espada con suele decir pero usted siempre está aquí con la peña con la peña un montón ya ni me acuerdo no es que sea bueno mi abuelo cantaba muy bien yo soy aficionado cantado de la peña también y ahí estamos estamos trabajando con con ismael rueda que de war un guitarrista muy bueno estamos hablando los viernes bueno a mí yo es que yo estoy aficionado que me gusta todos los cantes el cante rante como las tiguerillas y cante de algunos cantes de levante y estos en cada escante que en cada momento según el ánimo que tenga uno si le apetece escuche una cosa pero claro cante más alegre como las alegrías los fandangos de huerva tango eso me gusta más que si tengo un estado de ánimo harto pues prefiero escuchar una cosa más alegría hoy estoy bien hoy tengo el estado hoy estoy para cualquier cosa a ver un esclavichito con una cosita así un chiquitillo a un pies de ladita alono calle real del alono con su equina de acero en la calle más bonita que rondan los ojaloneros o caja de ríos a del alono no el bosarrón tiene madre mía yo no me acordaba ya el bosarrón que maravilla y esto que la voz hay que educar la un olas así hoy es la voz hay que cuidarla igual que todo el cuerpo esto es lo mismo que que lo la musculatura las cuerdas vocales y esto hay que cuidarlo no maltratar las echándole cosas que no se van de mucho picante y muchas cosas y hay que hay que cantar no se puede uno uno queda callado porque si no se canta la voz se apaga entonces que para mantenerse hay que que está ejercitando siempre por ejemplo para vos por ejemplo que haya que los de la obra que dice que toma un huevo hay algunas cosillas pero que por ejemplo unos ejercicios que se hacen también que y otras cosas así que para pero que yo yo me mantengo yo todos los días canto algo además estoy en un coro también el poro aire terzo y hemos estado cantando y en marbella los sonidos muy malos y hemos estado cantando pero primeramente ni había sonido ni menos se perdía todo y el segundo y la segunda vez fuera la caseta está que hay de san pedro alcántara 2002 teníamos algunos micro pero como está descubierto o el sonido se perdía importante el cante el cante tiene que haber una buena agústica donde se haga y también tiene que haber un sonido en condiciones unos micros que estén bien graduados que estén a su tono que estén a su costa y que se escuche si no hay unos monitores que le llegue a unos sonidos y sepa por dónde va es muy difícil cantar bueno por esa voz tan bonita por atendernos siempre con ese agrado que nos encanta y verdad que peña más unida y que bien lo lleváis muchas gracias bueno la verdad que la feria ha habido para todo y bueno guardado todo un poquito esa ronquera no de hablar y de estar con todo el mundo no qué tal qué tal buenas sí bueno la afonía me persigue a mí en todas las ferias porque bueno quieras que no las cosas frías tienes que hablar muy alto en las casetas en algunas casetas que hay aire acondicionado pues al final todo eso se acumula y bueno se pone unos afónicos ronco perdido pero bueno ya está terminando ya hoy es el último día y hemos aguantado lo que hemos podido bueno vivimos estos momentos con también con la peña flamenca para poner broche de oro porque esto es la cultura y hay que seguir estas tradiciones que no le caigan nunca nosotros apoyamos siempre y de forma contundente a la peña flamenca la peña flamenca una de las asociaciones más antiguas yo creo no sólo de san pedro sino de san pedro y marbella hacen una labor cultural enorme porque no es una asociación vacía no ya está llena de contenido en su sede hay conciertos pues cada dos por tres organizan el festival después tienen estas cenas o almuerzo y tal y bueno es extraordinario todo el trabajo que son capaces de realizar su junta directiva encabezada por juan galán gente que se deja la piel porque le gusta el flamenco y en lo que y en lo que nosotros podamos ayudar como lo hemos demostrado siempre lo hacemos porque porque entendemos que eso que efectivamente que el flamenco cultura y bueno pues pone una san pedro alcántara dentro de ese mapa flamenco tan importante que hay en andalucía el festival yo creo que también es uno de los más antiguos de la provincia de málaga así que nada yo cada vez que ellos tienen a bien invitarnos a cualquier celebración a cualquier concierto etcétera pues los apoyamos tienen la subvención por supuesto que se le da por parte de la tenencia alcaldía para la organización del festival así que nada encantado de estar aquí poder acompañarlo y felicitarle siempre en todas sus actividades porque porque son formidables muchas gracias hablamos ahora con pepe ortega es un gran artista un guitarrista estupendo y que me han dicho que está jubilado pero nosotros seguimos aquí apostando por ti por tu música tu arte lo que pasa que yo jubilado puedo tocar y sigo tocando lo que pasa que a la madre cuenta toca a la hacienda pero el problema tengo yo que no me gusta tocar guitarra a mí no me gusta yo tengo tres guitarras en mi casa no la copa nada vamos pero nada días y horas y meses cuando la clase unos cuantos cien horas de peña dando las clases de compás porque no están no están muy bien de compás algunos hay otros canta a mí ahora muchos años y en combustible aburrido digo me descansa un par de meses y mira no me tocó para ordenar y he cortado ya ha venido un profesor nuevo que es un profesor que sabe que toca muy bien muy bien ahora tengo yo aquí hombre que ha estudiado mucho se va que ha estudiado mucho y tiene que saber lo que es lo que pasa que algunos no acompañó bien a algunos cantes los pasables cosas raras pero aún y yo aquí ellos tocados y por la peña siempre marina de conejos en los vatos a arrancapinos y los concursos claro no estudiaba nunca la guitarra en mi vida nunca tocado oído no tocó y yo tocó la guitarra porque me hacía falta para comer mi padre y mi madre yo jovencillo digo que ha tocado por pere po 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 y tocaba y mira donde busca la vida he pagado dos pisos con la guitarra mía para guitarra mía no creo por él y porque el sueldo del puerto para comer gustito claro como me mueve dos niños mi madre mi padre para guitarra para empezar a tocar poco para allá bueno que te pareció la feria de este año o sea la mejor del mundo esa es la mejor feria del mundo más grande además lo de la jubilado es un encanto es todo preparado un encanto vaya me gusta mucho me dio tres días y es que yo tengo en el labrador en el labrador toca yo siempre en mi vida y después tengo un hijo que trabaja de camionero que toca todos los días y dos veces al día que preparar mi propósito de mí yo toca para comer pero como como en mí yo como en mí no puede ser que me toca y baila ahora pero tú me toca y personalidad y me levanta y después de cobre tú toca solo a una fiesta a los 200 euros solo guitarra de musiquita la boda una boda con pesa toca una fiesta con que eso que encantado de que esté con nosotros siempre esté pendiente a eso a veces nos toca este año la lotería es un placer entrevistar al alcalde de manilva que siempre está en todo y hoy también se une a esta gran fiesta anual que hace la peña flamenca de san pedro alcalde que alegría pues nada siempre es un placer compartir venimos invitados por la peña cultural flamenca de manilva representación con su presidente y su secretaria que está aquí y bueno apoyar el mundo de la cultura y el flamenco algo tan nuestro como para los andaluces y para la gente de manilva de san pedro de marbella pues acompañando a la familia del flamenco de de san pedro pues es un placer la verdad nuestra fiesta recientemente con esa fiesta de la vendimia que hace todos los años que es algo espectacular buenas pues muy bien muy contento y satisfecho porque ha sido un verano plagado de eventos en manilva de mucha diversión y de mucho también tradición y para nosotros la fiesta de la vendimia que coincide también con el festival flamenco que hemos celebrado la 40 edición del festival flamenco de la vendimia de manilva pues también es un símbolo importantísimo en nuestro municipio de modo que ha ido perfecto el año no ha sido muy bueno de uva pero eso no quiere decir la excelencia y la calidad siempre la misma que nosotros siempre que vamos vemos esas cajitas de uva ese sitio también como en manilva que es precioso lo tenéis súper cuidado y espalón la enhorabuena al cardes por cómo tenéis manilva de bonito además que una ciudad que va mucho extranjero de muchas nacionalidades pues si tenemos 97 nacionalidades diferentes conviviendo con nosotros manilva por supuesto lo que queremos es conservar nuestra idiosincrasia creo que un pueblo sin que no con sobre su pasado no tiene futuro de modo que para nosotros desde el ayuntamiento apostar por las viñas por nuestros recursos naturales pues es fundamental nuestro paisaje verde en agosto con esas laderas mirando al mar es algo invidiable de modo que que seguimos conservando nuestras playas apostando por ella trabajando muy duro para sacar a manilva adelante para que el bienestar de la gente manilva siga pero a todos los que nos visitan bienvenidos sean manilva es un día es un sitio perfecto para pasar un fin de semana para pasar un día la gente que no estén viendo de marbella de san pedro de toda la comarca pues que vayan que disfruten nuestros chiringuitos nuestros restaurantes en sabinillas la toda la zona de la costa y pasen un día de manilva también pueden visitar el museo del vino que es el civima y de modo que hay muchas alternativas para visitar y para pasar un fin de semana unos días manilva enhorabuena por tener un cargo en el que representa usted en una ciudad tan bonita como manila gracias muchas gracias un placer como siempre a vuestra disposición bueno tenemos aquí en una mesa fantástica con los presidentes alcaldes tientas alcaldes y aquí también con la peña de manilva no si muy bien gracias aquí estamos para nosotros es un honor está está en esta mesa sentado con el con el con esta con esta compañía desde luego estamos encantados intentamos intentamos yo tengo yo lo que lo mejor que tengo en manilva aparte de toda la gente y los abonados y los socios en mi junta directiva que la verdad es que soy muy muy agraciado y estoy muy afortunado de tener una junta directiva que tengo actuamos hacemos la intentamos hacer lo mejor posible por el bien del flamenco y ahí vamos intentándolo todos los días todos intentándolo algo tiene el agua cuando la bendice algo tendrá esa peña no cuando tiene tanta fama y además usted canta también que hemos dicho que canta yo canto yo canto yo canto cuando hay moto de allí de manilva por medios y no canto muy poco la verdad es que no bueno estoy aficionado me gusta el que gusta el cante pero tampoco soy cantado de escenario y de tablao me da mucho respeto eso a mí el flamenco el flamenco me merece muchísimo respeto y entonces yo en mis cortas posibilidades por decirlo de alguna forma no me creo capacitado para poder cantar ante un público así porque eso eso hay que hay que tener unas cualidades que yo creo que no las tengo algún día el placer de escuchar cuando usted quiera cuando tú quieras te puedo te puedo tutear cuando tú quieras y si lo que tú quieres que yo cante donde quiero decir cantar para que tú lo oiga y si ese tú es tu deseo yo lo por mi parte no va a quedar por mi parte no va a quedar pepe garcía josé garcía luque presidente de la peña tengo ese honor tengo ese honor hablamos con el señor diego ximénez quien está alcalde de esta bonita ciudad de manilva y que hoy aquí acomeando también todo el alcalde de la peña unidos no está bueno además de representante institucional yo soy miembro de la peña porque me gusta también soy aficionado pero permitirme que lo que os diga es que siempre os veo en en todo acto social política así que os doy las gracias y las enhorabuena por vuestro trabajo y encantado de que está de salón un rato con vuestros micrófonos recientemente vuestra feria y también el cante también un festival muy bonito la verdad con muchas ganas después de estos años de pandemia en las que no se pudo celebrar y un festival dedicado a la mujer donde hemos tenido la verdad que que un lujo un lujo de cartera y que disfrutamos mucho de este festival no nos apuntamos nosotros a grabar y esperamos gracias restaurante el gamonal cocina mediterránea en san pero de alcántara disponemos de modernos y acogedores salones para todo tipo de celebraciones bodas comuniones visítanos y disfruta de los mejores platos de la cocina tradicional española carnes pescados a la brasa y platos de la temporada que te sorprenderá reserva en el 95 278 99 21 o en el 6 38 0 5 81 36 estamos en avenida lorenzo morito romero san pedro alcántara el equipo del gamona os desea una felices fiestas